Tres ¡Ya llegué! ¡Hola mamacita! ¡Madre estoy! ¡Ay, muy viejita! ¡Wow! ¡Mira, mira! ¡Mira ahí en la cámara! ¡Ay, mira la vida! ¡Caramba! ¡Ya llegué de Trujillo! ¡Estaba bonito! ¡Te extrañamos mucho! ¡Yo también las extraño! ¡Pero qué vosotros pues! ¡Aleluya! ¡Gracias mamadigna! ¡Un abrazo! ¡Feliz cumpleaños mamadigna! ¡Ojalá que lo pases muy lindo en tu día especial! ¡Que Dios te bendiga! Y sepa que te queremos mucho de parte de Laura y yo ¡Hola mamadigna! ¡Te quería decir feliz cumpleaños! ¡Te extraño mucho! ¡Y espero que la pases muy bonito! ¡Te amo mucho! ¡Bye, bye! ¡Feliz cumpleaños mamadigna! ¡Esperamos que tengas un día increíble! ¡Y te amamos! ¡Y te extrañamos! ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños mamadigna! Nosotros estamos en regreso de la capilla ¡So estamos en ropa de capilla! ¡Pero queremos decir que tienes que tengas un buen día! ¡Quisiera estar contigo en este día muy especial! ¡¿De acuerdo? ¡¿De acuerdo? ¡Queremos! ¡¿De acuerdo?! ¡Te amamos mucho y te extraño mucho! ¡Te extrañamos y te queremos mucho! ¡Queremos visitar Perú! ¡Sí! ¡Muy pronto! ¡Muy pronto! ¡Y que tú vengas aquí y puedes estar unidos! ¡Muchos besos y abrazos! ¡Te amo! ¡Chao! Las niñas dibujando por la mamá de Inna por su cumpleaños. ¡Este es un better! ¡Este es un better and you can get like a ton of them for cheaper! ¡Y yo no sabía que estábamos buscando cuando éramos a Costco el otro día! ¡Y yo no sabía que estábamos buscando! ¡Oh! ¡Este es chica! 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 ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Uh! ¡Feliz cumpleaños mamá digna! ¡Besos por tu gran kids! ¡A ver! ¡Cumpleaños mamá! ¡Cumpleaños mamá! ¡Ok! ¡Te manda muchos saludos, muchos besos! ¡Felicidades y bendiciones! ¡Felicidades y bendiciones! ¡Bloomy, say this! ¡Y go ahead, go say happy birthday! ¡Happy! ¡I don't know what's mine! ¡Oh! ¡It's ok! ¡But you can say happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Ok! 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 ¡Oh no! ¡This is my happy birthday! ¡Ok! ¡Bye bye! ¡Ok! ¡Bye bye! ¡Bien! 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 Gracias.